Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día aquí al canal. Gracias por estar aquí. De verdad, estoy súper contenta y emocionada de poder abrir con este video la Navidad 2022. El tiempo está pasando súper, súper rápido. Así que bueno, aquí vamos a comenzar con los tours, con los videos de manualidades, con las compritas. Así que espero que se suscriban si es que aún no lo hacen y que no se vayan a perder ninguno de mis videos. Y bueno, como vieron, ya les hice el tour de la casa de otoño. Por si se lo perdieron, también los invito a que lo vean. Así que bueno, muchísimas gracias. Y no se me vayan, quédenseme ahí, arrímense ahora sí unas palomitas, un cafecito para que disfruten de este video. Y bueno, también aquí en este video les voy a estar diciendo los colores que voy a estar utilizando para esta Navidad. Así que vámonos. Bueno, ya llegamos aquí a la tienda de Homewoods. Vamos a ver qué hay para esta Navidad. Yo estoy súper emocionada de empezar a mostrarles estos videos. Y al entrar a la tienda podemos ver que hay muchísimas decoraciones en color rojo, hay santas, decoraciones muy grandes como este Santa Claus. Y el precio es de 199 dólares. No es muy elevado el precio a comparación de otras tiendas que de verdad que yo creo que estos los he visto casi en 500 dólares. También pueden encontrar los gnomos, que estos me encantan, me fascinan. Y los encuentran por 59.99. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como pueden ver, hay muchas decoraciones en color rojo, en color blanco, dorado, en rosa. El rosa está precioso. Y bueno, hay de todos gustos y sabores. No sé qué color van a estar ustedes usando. Pero al final les voy a estar comentando el color que voy a usar en esta temporada que se viene de Navidad. Aún no vamos a comenzar a decorar. Apenas vamos a comenzar en ver qué hay en las tiendas, ir comprando poco a poco. Y bueno, todo eso. Ok, los cascanueces. Estos tienen el precio de 12.99. El precio no está mal. He visto unos que cuestan hasta 24 dólares. El precio es accesible. Es lo que me gusta de aquí de HomeGoods. Pero muchas veces tienen que ir temprano porque si no después ya no encuentran muchas cosas. Vean estos pinitos en color rosa. Me encantan, me encantan cómo se ven en este color rosa. Y cuestan 12 dólares. La mayor parte de las decoraciones, pinitos, cuestan alrededor de 12 dólares. Aquí también pueden encontrar pequeños nacimientos muy bonitos y a muy buen precio. Vean este qué hermoso en color rosita con menta. Y cuesta 19 dólares. Está hermoso. También hay santas. Esa casita de madera, 29 dólares. Y atrás hay otro nacimiento. Como pueden ver, nada más como que le hacía falta el niño Dios. Como que se lo llevaron o yo no sé qué pasó. Pero le faltaba. Y vean los gnomos, los cascanueces, pinitos. Ay, me encanta, me encanta todo esto de navidad. Eso sí que casi no he visto como el color negro. Se ha visto muy, muy poco. El año pasado creo que aquí en Homewood se veía un poco más el color negro. Les voy a estar mostrando este pinito. Qué hermoso está. Cuesta 12 dólares. Y como pueden ver, tiene perlitas. Tiene muchas como piedritas. Están súper bonitos, la verdad. A mí, en lo personal, me encantó este dorado. Este dorado yo le eché el ojo desde que lo vi. A mí, en lo personal, me encantó este dorado. Déjenme en los comentarios el color que van a estar decorando. Y si ya se están preparando para ir juntando poco a poco las decoraciones. Les comento que pueden encontrar aquí en Homewoods cualquier color. Está el menta, el rosa. Hay bastante plateado. Me di cuenta que hay mucho plateado. Hay nacimientos. Vean esta, la hermosa familia. Este me encantó, muchachas. Y cuesta 29 dólares. Pero me fascinó, la verdad. Y el santa. Hay también de muchos colores santas. Hay rositas, rojos, blancos. Hay este, menta. Hay de bastantes colores. Pero como les digo, casi en negro. Muy raro. No se ve mucho. Aquí les muestro como pequeños arreglitos. Nochebuenas. Y la verdad sí estaban un poco elevado el precio en los arreglos florales. Yo creo que como este 29 dólares. Yo creo que este sí podrían como hacerlo en casa. Alguna manualidad les saldría más barato. Hay cosas que encuentran uno baratas. Y hay cosas que encuentran uno más caras que podemos hacer en la casa. También este, como pueden ver, aquí hay unas pequeñas coronas y en color plata. Y muchas nochebuenas también. El año pasado había visto muchas, mucho, ¿cómo se llama? Mucho color natural. Y aquí vean, volvemos con el rosa nuevamente. Vean ese santa en color rosa. Me encantó. Está muy bello. Ese nacimiento, ahí había un pequeño nacimiento que era rosa con menta. Y está bellísimo. Nada más que moví la cámara. Voy a tratar de, para la siguiente vez, esperarme un poquito más de tiempo en las decoraciones para que puedan apreciarlas. A veces es que cuando uno va y a veces hay gente como queriendo ver alguna decoración y uno ahí grabando. Entonces, si ven que a veces muevo un poco rápido la cámara es porque quizás alguien ande por ahí. Pero hay unas cosas hermosísimas. Los gnomos. A mí me encantaron los gnomos. Yo los amo. Esos me encantan. Pero lo que no me gusta son esos duendes porque me dan un poco de miedo. Vean, los duendecillos, esos no me gustan. Yo sé que hay gente que le gusta, pero en lo personal no me gustan. Esos sí me dan un poquito de miedo. Pero bueno, acá arriba hay santas. Y he visto muchísimos, muchísimos santas, muchos gnomos, cascanueces. Y les voy a ser sincera, muchachas. Había muy poco dorado. Dorado solamente esta sección. No hay como mucho dorado. Vi más plateado que dorado. No sé, en otras tiendas vamos a estar viendo a ver qué colores hay. Porque creo que cada tienda pone diferentes decoraciones, ¿verdad? Diferentes colores. Pero vean, este santa se me hizo hermosísimo. Costaba 24. No estaba caro, la verdad. Me encantó también el venado ese grandote. Pero lo que no me gusta es que tenía una pipa. Tenía una pipa y pues si no tuviera ni la pipa ni los lentes me encantara. O sea, para llevármelo, traérmelo acá a la casa. Y como pueden ver, más santas y más santas. Y muchos pinitos hay. Y bueno, aquí me llamó muchísimo la atención esta sagrada familia. Y dije, me la llevaré, no me la llevaré. Cuesta 19 dólares, pero me encantó. Se me hizo hermosa. Ya les estaré diciendo si me la traje o no. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que me la traje o que no me la traje? Bueno. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos venimos al área de cocina y quiero que vean estos aleritos hermosos de la galletita, del gingerbread Me encanta todo lo de la galletita, tengo un montón de cosas que he ido juntando cada año Para algún día decorar con la galletita, primero Dios Pero quiero que vean todas las hermosuras que hay aquí para el área de la cocina Hay tarritos, hay galleteros, platitos, portacucharas, tacitas Hay tantas cosas que yo quisiera llevarme todo pero pues no, no se puede llevar todo Hay que escoger, no hay que acumular tanto tiliche Pero vean nada más estas que hermosuras Como de caramelo Ay no, me encantan muchachas Me encantan La verdad que hay unas cosas hermosas para esta temporada Vean este platito de la galletita cuesta $5.99 Están súper bonitas Estos platos me encantaron Me encantaron para mi decoración $4.99 Voy a mostrar este plato o charolita también de la galletita Y vean Este cuesta $24.99 Que el precio me hizo elevado a comparación del otro que les mostré Pero lo que pasa es que ahí trae una receta de cómo hacer las galletitas Quizás por eso cuesta más caro Y déjenles muestro este que es para poner las galletas Es un galletero Está hermoso Cuesta $19.99 Ay no, hay unas cosas bellísimas Bellísimas Esa colección de la galletita está preciosa Les digo que voy a ir juntando así Para algún día decorar mi cocina con la galletita Algún día voy a juntar todo Y bueno Este, aquí también están los nomos Vean Las tacitas Los, para el azúcar Los platitos Ay no, hay cosas tan preciosas Que uno se enamora de todo ¿Verdad? A mí en lo personal Aunque no compre Me gusta verlos Me gusta como Ay no sé cómo explicarles Pero me gusta ver todas esas curiosidades Se me afiguran como esas cocinas de antes De años atrás Que ponía la gente Que ponía la gente En esas películas que uno veía de niños Ay no, la verdad que a mí esta temporada Me llena de mucho espíritu De mucho amor De verdad Me encantan todas estas decoraciones Y hay unas que bueno Unas decoraciones muy, muy diferentes Si alguien va a decorar con las berries Vean estos platos están hermosos Pero casi no hay mucha decoración con berries Y bueno pues así se ve de lejos Y en esta otra área pues aún no ponen nada Yo creo que apenas están como acomodando todo O sea que es buen momento para que compren Lo que van a estar utilizando poco a poco Hasta que se llegue la temporada de decorar De los cojines casi no hay cojines Muy pocos Porque pues ven apenas están removiendo Todo lo de otoño Entonces empiezan a poner la navidad Poco a poco Pero si ven algo Cómprenlo Porque después no lo van a encontrar De verdad Si algo les gusta Hay que comprarlo Porque después es súper difícil de encontrar Y bueno pues sigamos aquí viendo Hay cobijas en color rojo No sé si recuerdan que yo compré Estos cojines para mi sala el año pasado Tengo mucha decoración en rojo Probablemente no sé si la sala de la televisión Sala familiar Probablemente la decore con rojo No lo sé aún Pero probablemente para reutilizar toda esa decoración Porque cambiar así todo de uno solo Pues sí cuesta Y de este lado hay coronas Hay guirnaldas Las coronas y las guirnaldas El precio está súper elevado Y como pueden ver Son fáciles de hacer Pero hay unas muy muy bonitas Como esa dorada con plateado Está bellísima Esa que está ahí la doradita Las verdes con rojo O sea hay bastantes súper bellas Y cuestan 49.99 Les digo que el precio está elevado Moví muy rápido la cámara Discúlpenme Discúlpenme Y bueno pues aquí seguimos viendo Como pueden ver de este lado Hay mucho color menta Están todos los gnomos de todos los colores Esa es otra sección que está aquí en Homewoods Pero como más a la orillita Más este al final Y pueden encontrar muchos pinitos Vean esos que bonitos de perlitas Se me hicieron hermosos Como ya tengo mucha madera en la casa Muchas decoraciones de madera Este año no voy a comprar de madera Quizás alguna que otra cosita Sí pero no Este no voy a comprar como El año pasado mi casa fue muy rústica La decoración Este año la quiero muy diferente Quiero que brille Quiero que se vea Voy a estar usando unos colores hermosos Que me llenan de mucha vida Ahorita les voy a decir cuáles son Si lo adivinan déjenmelo en los comentarios Vean esos pinos en color rosa Están bellísimos Me encantaron Se me hacen súper bellos Como con peluchito Y vean estos Aquí en color gris Con rojo El cascanuez Súper bello Y bueno Aquí compré varias cosas Ya estarán viendo muy prontito Todo lo que compré El año pasado Utilizamos los colores tradicionales Súper rústico Con animalitos del bosque Muchísima naturaleza Este año Primero Dios Que nos dé licencia De hacerles todos esos videos Que tengo en mente Vamos a estar decorando Con mucho color dorado Mucho dorado Color cobre Verde Entonces también voy a estar metiendo la madera Así que espero que estos colores Pues les agraden Y en este año Quiero muchísimo dorado Porque el dorado Es abundancia Quiero que esta casa Esté llena de abundancia Y déjenme en los comentarios Qué colores van a estar utilizando Más o menos por aquí Les voy a dejar una fotito Más o menos Como lo quiero Y bueno Pues muchísimas gracias Por acompañarme En este video Un besote Un abrazo Y no se pierdan En los próximos videos Hasta la próxima Bye